¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a preparar una de las recetas típicas de la cole judía Leikaj Es una torta a base de miel que es realmente deliciosa Y Raquel, vía www.cocinaltoque.com.ar Me pidió una receta fácil y práctica Y realmente lo es Acá Recetas de Leikaj Hay miles y cada bobe tiene una Yo te voy a enseñar la que realmente me gusta Y sobre todo que es muy práctica Vamos a mezclar dos huevos con 170 gramos de azúcar Y batir Como la cantidad de huevo es poca a la cantidad de azúcar Simplemente es batir No se va a disolver o a llegar a disolverle el azúcar Y vamos a agregarle 250 gramos de miel líquida Una vez que está bien incorporada la miel y batimos algunos minutos Vamos a incorporar 70 centímetros, 80 centímetros de aceite Y una cucharadita de bicarbonato de sodio Y dos cucharadas de canela Que esto le va a dar un buen aroma Ahí Y cerramos siempre bien Para que no le entre humedad Y mantengamos el perfume de nuestra especie Me acabo de probar una nuez del rey de copas que está deliciosa Vamos a incorporar la harina con una pizca de sal Y dos o tres cucharaditas de polvo de hornear Alternando con el jugo de una naranja Incorporado la harina y el jugo de naranja Vamos a incorporar una manzana verde rallada Que le va a dar humedad a nuestra preparación Y ralladura de una naranja Finalmente 50 gramos de pasas de uvas Y 100 gramos de nueces apenas trituradas con la mano Y toda esta preparación vamos a llevarla a un molde de silicona O a un molde enharinado y enmantecado A un horno medio, 180 grados Durante 30 a 40 minutos Hasta que pinchemos con un escarbadiente o un cuchillo Y que salga limpio Realmente es una preparación muy muy sencilla Y aunque se come en las fiestas típicas Es especial para la hora del té Así que sorprende a tus chicos Para que vuelvan del colegio Encuentra en la casa inundada De aroma a miel y canela Vamos a servirla Finalmente espolvoreo Con una buena cantidad de azúcar impalpable sobre Muy sencilla, muy tradicional Y es mi homenaje para Raquel Y todas las bobes de Rosario Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!